Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? Antes de comenzar recuerda que este vídeo es educativo y por favor lee lo que hay en pantalla. Hoy les tengo un contenido muy bacano, primero vamos a hablar de invertir 100 millones de pesos, cómo podemos invertir 100 millones de pesos en un concurso y aprender mucho de la bolsa, no se lo pierdan que es interesante, pero no se vayan a ir porque después de contarles sobre esto vamos a hablar del Colcap, un análisis técnico, vamos a ver qué ha pasado con la bolsa de Colombia, las acciones que más han subido, que más han bajado, vamos a ver las valoraciones de la bolsa de Colombia, dividendos, si están caras, si están baratas, no se pierdan eso que está brutal y cerramos con una información muy importante que es el rebalanceo del H. Colcel este viernes y se esperan movimientos muy fuertes, así que no se vayan a perder este vídeo que está brutal y recuerden que si les gusta la educación financiera, la bolsa, las inversiones, nos pueden apoyar, nos pueden dejar un like, nos pueden dejar un comentario, suscríbanse al canal, si a ustedes les gusta invertir suscríbanse al canal, así nos apoyan y todo este tiempo que sacamos aquí para ustedes, ustedes nos apoyan compartiendo, entonces no se les olvide suscribirse y denle a ese botón de like como a rata. Bueno, a mí me gusta mucho esta frase, siempre la uso en mis cursos y es, hombre, no se aprende a nadar leyendo un libro, usted se puede leer 10 libros sobre cómo nadar y cuando se tira el agua probablemente se va a ahogar. Muchachos, en la bolsa es igual, no se aprende a invertir sin empezar a invertir. Cuando tú empiezas a invertir en la bolsa, te va a cambiar totalmente el chip, tú te puedes leer libros, puedes hacer cursos, pero si tú no metes una platica y si tú no empiezas a operar el mercado en vivo, realmente no vas a aprender. Entonces, por eso yo creo que es indispensable abrir una cuenta y empezar a invertir, ya sean CDTs, ya sean acciones, ya sean renta fija, ya sean ETFs, en fondos, pero hay que empezar a invertir porque cuando ustedes hagan su primera inversión y compren su primer activo, les aseguro que se van a apasionar por la inversión y van a querer aprender más. Entonces, por eso, la invitación en este caso es piensen qué tal sería poder invertir 100 millones de pesos que son simulados, pero en el mercado real. Imagínense poder invertir en la bolsa de Colombia con 100 millones de pesos que no son reales y participar en un concurso, ganarse unos premios y aprender muchas cosas en el mercado. Entonces, hoy les quería hablar del concurso de la bolsa millonaria. Siempre, siempre, todos los años hablamos de él, lo recomendamos porque vale mucho la pena este concurso. Este concurso es de la bolsa de Colombia y de TRI. Recuerden que TRI es una aplicación para invertir en acciones colombianas en el mercado global colombiano y en fondos desde tu celular. Es brutal. Aquí siempre apoyamos a TRI. Entonces, se lo recomiendo. Pero, pues, la bolsa millonaria es un concurso de la bolsa de Colombia y de TRI que les va a brindar la experiencia real de invertir 100 millones de pesos ficticios. Es decir, ustedes van a invertir durante un periodo de tiempo 100 millones de pesos en el mercado real, con los precios reales, con las acciones. Entonces, van a aprender muchísimo y además van a participar por más de 40 millones en premios. Yo participé. Les estoy recomendando algo que yo también lo hice. Aquí estoy yo. Este soy yo hace muchos añitos. Esto es del 2006. 2006. Yo fui uno de los ganadores del concurso de la bolsa millonaria en el 2006. Dos años fuimos, estuvimos en los tres primeros y luego en los cinco primeros. Es decir, dos años fuimos ganadores de la bolsa millonaria. Pues ahí pueden ver la foto. Entonces, le tengo un cariño especial a este concurso porque mis inicios fueron con la bolsa millonaria y aprendí mucho. Entonces, ¿por qué se lo recomiendo tanto? Porque ustedes van a poder comprar y vender acciones y ETFs y van a aprender cómo se hace. Van a aprender a colocar órdenes, cómo se compra una acción, cómo se vende. Pueden hacer seguimiento a sus inversiones. Pueden aprender sobre manejo emocional. ¿Qué se siente negociar en la bolsa en real? Van a ver cómo funciona un mercado, cómo se forman los precios, cómo se maneja la plataforma de inversión real. Esa plataforma que van a usar en tri en la bolsa millonaria es la misma plataforma que vas a usar al invertir. Entonces, es brutal. Vas a conocer la bolsa de Colombia y el mercado global colombiano y pues esto te va a ayudar mucho para empezar a invertir con dinero real. Si ya inviertes, pues es un concurso donde vas a poder participar por premios. Hay cuatro categorías. Está la categoría de expertos. Entonces, si ustedes quieren ir a darse en la jeta con otras personas a ver quién logra más rentabilidad, pues está expertos. Hay la categoría de principiantes. Si usted está empezando, pues también es una buena categoría. Hay universidades y hay colegios. Aquí están los precios. 70 mil pesos, 50 mil pesos y 40 mil pesos, muchachos. Eso les vale irse a comer una hamburguesa con papitas y gaseosa. Y aquí van a aprender un montón. Entonces, muy invitados a este concurso. Yo les voy a dejar el link abajo en la descripción y en los comentarios. Pero pueden ir a la página de Tri y ahí también descargan la aplicación de Tri y pueden entrar al concurso. El concurso va del 23 de septiembre al 25 de octubre. Y ojo, la categoría de colegios es gratis. Aprovechen, inviten a sus hijos, inviten a todos esos pelados para que empiecen a conocer el mercado desde muy pequeños. Entonces, ojo con esto que está brutal. ¿Cómo participar? Pues lo primero es que tienen que bajar la aplicación de Tri. Instalan la aplicación de Tri, se registran. Hay un banner que dice Bolsa Millonaria. Ahí eligen universidad o principiantes, lo que ustedes quieran. Se inscriben y hacen el pago. Entonces, está muy fácil. Les dejo el link, pero si no, simplemente bajen Tri y pueden empezar a participar. Repito, aprovechen. Es una oportunidad muy bacana para aprender, para practicar, para conocer el mercado, para concursar, para ir por unos premios. Entonces, pueden ir a la página de Tri. Si quieren más información, Bolsa Millonaria, Tri Bolsa Millonaria. O descarguen la aplicación. Si tienen dudas, pónganlas en los comentarios y yo les ayudo. Recuerda, ayúdame a difundir esto para que la gente aproveche y se meta en esto. Ahora sí, entremos un poquito en el análisis. Me parece importante desde el punto de educación financiera promover estos eventos. Hablemos del Colcap. El Colcap, recordemos, es el principal índice de la Bolsa de Colombia. El Colcap, aquí tenemos una gráfica semanal. Esta es la gráfica semanal y esta es la gráfica diaria. Si miramos la gráfica semanal, pues el mercado venía en una tendencia alcista. Aquí le hice unos Fibonacci, es un indicador técnico que usamos mucho. Y lo que estamos viendo es que después de este fuerte rally, esta es la caída de elecciones de Petro. El mercado se estaba recuperando tras las elecciones de Petro y nuevamente empezamos a caer. Positivo, aquí hay un Fibonacci, que es el Fibonacci 50, que es un soporte clave, que es en 1250, 1260. Ya rebotamos ahí una vez. Ese nivel de soporte es clave. Ojalá lo aguante. De momento será el piso. Por el punto de vista negativo, el mercado está rompiendo medias móviles y estas se pueden cruzar pronto a la baja. Aquí digamos que comenzó una tendencia alcista y aquí se está poniendo en duda la tendencia alcista. En gráfica diaria es muy claro. Estamos dentro de este canal alcista. Miren que esto es un canal que ahí se los dibujé. Medias alcistas, todos los técnicos bonitos. Y por acá, en esta fecha, más o menos en mayo, junio, se rompe la tendencia alcista y comienza una tendencia bajista, un canal bajista en el call cap. En este momento el call cap de corto plazo está en tendencia bajista, promedios bajistas, todo bajista y pues con un objetivo en el Fibonacci. Si ustedes quieren aprender a hacer estas gráficas, a entenderlas, a saber cómo se hace análisis técnico, soporte, resistencia, volúmenes, dónde comprar, dónde vender. Yo tengo un curso brutal de análisis técnico el 29 de octubre. Pueden ir a arenalpha.com cursos. También les dejo el enlace en la descripción y en los comentarios. Este curso es brutal. Ya se fueron el 50% de los cupos. Ustedes saben que los cupos nuestros se agotan muy rápido. Todos los cursos normalmente se agotan. Y este curso pues ya es el último curso técnico del año. Repito, vamos a leer gráficas, soportes, resistencias. Lo vamos a ver desde el punto de vista del trading, pero también desde el value investing. Cómo usar análisis técnico para el value investing. Entonces es un curso brutal. Muy invitados. Arenalpha.com cursos. Les dejo el enlace. Está muy, muy bacano. Espero pues verlos por allá si les gusta análisis técnico. Sigamos hablando de la Bolsa de Colombia. Aquí tenemos la variación anual de las acciones en la Bolsa de Colombia. La ama y señora, preferencial de Semargos, 218% es acción. Tenemos un video en el canal brutal antes de que subiera. Ahí está el video de Cementos Argos. Ahí se los dejo. Y pues miren, 218%. Grupo Argos Divina, 110. PF Grupo Argos Divina, 105. Semargos, 105. Sura. Muchachos, ¿quiénes son las mejores acciones de la Bolsa de Colombia el último año? El GEA. El GEA. Las preferenciales y el GEA. Todo lo que hemos dicho en el canal. Aquí hemos hecho video de Sura. Hemos hecho video de Argos. Hemos hecho video de Cementos Argos. Y han sido las acciones con mejores retornos. ¿Qué le sigue? Promigas, Hermosa, Celsia, Hermosa, Mineros, Terpel. En general ha sido un muy buen año. ¿Cuáles acciones no les ha ido bien? Canacol, casi un 70% abajo. Lo de Canacol ha sido terrible. Una empresa con muchos problemas en este momento. Endeudándose mal, malos resultados. Bueno, pasando por muy mal momento. El mercado se lo ha cobrado. Ojalá se recupere. Fabricato, otra empresa que va por mal camino. Menos 33. Éxito, menos 20. Digamos que aquí todavía el mercado no ve valor en el negocio que hicieron estos señores de Calleja. No ve valor. Ellos están haciendo cambios, pero todavía no ve valor. Yo creo que si logran dar un giro, éxito podría sorprender. De momento no da giro. Ecopetrol, obviamente, pues, de las peores acciones en Colombia. Pues, no es de extrañarse que una acción manejada por Petro, por Ricardo Roa, un antipetróleo, un tipo envuelto en un escándalo de corrupción, un tipo envuelto en un escándalo de que se volaron los topes en campaña presuntamente, pues, entonces, todo mal con Ecopetrol, malos resultados, etcétera. Muchas cosas negativas. Enca, aval. Aquí, pues, como pueden ver, acciones que no van tan bien. Aquí lo más lindo de la bolsa que ha sido el GEA. ¿Qué estamos viendo? Que han tenido unas alzas muy fuertes, pero se estancaron en los últimos meses. Estas acciones se pegaron una tremenda estancada, y eso es lo que estamos viendo. Aquí tenemos los dividendos. Una aclaración antes de ver los dividendos. Primero, recuerden, si les gusta la bolsa, suscríbanse al canal, déjenos un like, apoyen este trabajo, ayúdenos a que este canal siga creciendo, que esa es la, digamos, es la inspiración para subir contenido. Entonces, los dividendos. Tengan en cuenta varias cosas. Estos dividendos, muchos de ellos ya se pagaron parcialmente o totalmente. Es decir, esos son los dividendos de 2024. ¿Qué nos interesa? Ya los de 2025. Pero con los de 2024 podemos ver una idea de qué tan caras o baratas están las acciones, y algunas de esas acciones podrían aumentar o bajar dividendos en 2025. Eso no lo sabemos. Pero aquí estarían los mejores dividendos. Ecopetrol, un dividendo brutal. Vamos a ver si es sostenible con la caída del petróleo. Va a ser difícil que se sostenga, pero igual, como está tan abajo, pues podría ser alto. Mineros, 11%. Preferencial de Bancolombia, 10%. Ese dividendo de Bancolombia es brutal porque es un mejor banco de Colombia, con las mejores utilidades. Muy probablemente van a mantener un dividendo alto el año entrante porque las utilidades van muy buenas. No sé si es igual, pero seguramente se mantendrá alto. Y es una muy buena rentabilidad. Entonces, es de los dividendos destacables. Preferencial de Corficol, recuerden que las ordinarias no pagaron las preferenciales, sí pagaron 10%. Grupo Energía de Bogotá, tremenda empresa, sigue pagando un muy buen dividendo. BBC, tremenda empresa, sigue pagando un dividendo. Y pues ahí para abajo tienen un montón de dividendo. Chévere, Senka, BHI, Celsia, Terpel, Terpel, ojo, que las utilidades de Terpel están disparadas y el dividendo de Terpel es uno de los que podría aumentar el año entrante si las utilidades siguen como van. Hay que echarle un ojito a Terpel. Las acciones han venido subiendo, pero los resultados fueron brutales. Entonces, el dividendo podría seguir siendo muy brutal. Repito, esa es una foto. Esos no son los dividendos hoy. Muchos de ellos ya se pagaron, parcial o totalmente. Habrá que ver qué viene el año entrante. Precio y utilidades. ¿A cuántas veces utilidades está cotizando la Bolsa de Colombia? Verifiquen los datos. Aquí pueden haber errores. Muchas veces las plataformas donde uno saca la información están desactualizadas. Pero yo creería que en su mayoría están bien. En todo caso, verifiquen. PF Sur está cotizando a una vez utilidades. Obviamente aquí hay un fenómeno no recurrente de todo el negocio con Nutresa. Entonces, no sería un buen indicador. Pero PF Sur está muy barata igualmente. Terpel, tres veces utilidades. Lo que les decía ahorita. Terpel, los resultados van tan bien que la están regalando más o menos a tres veces utilidades. Está regalada. Mineros, tres veces utilidades. Ecopetrol, cuatro veces utilidades. Preferencial de Bancolombia. Tremenda empresa. Cinco veces utilidades. Canacol, este datico tengo dudas. No sé. Preferencial de Corficol. También tengo dudas porque ellos vienen dando pérdidas. Entonces, no sé. Promigas, este dato sí está más o menos correcto. Siete veces utilidades. Promigas ha subido casi 100%. La acción se ha doblado y cotiza siete veces utilidades. Es decir, tras el rally, sigue estando exageradamente barata. Lo mismo que la BBC. Isa, hermosa. Muy barata. Pero también pusieron un nefasto de presidente ahí. Carrillo, los de Pinturita. Entonces, también perdió mucho atractivo. Pero muy barata. BHI, otro banco hermoso fuera de Colombia. Muy barata, con un buen dividendo. Grupo Energía Bogotá, lo mismo. PF Grupo Argos, lo mismo. Muy barata. Estas ya, digamos, por utilidad no están tan baratas. Pero no significa que estén caras. Sino que habría que mirar otros múltiplos. Por ejemplo, el EBITDA o el valor en libros. O flujo de caja. Pero, pues, repito. Hay acciones muy baratas en Colombia. Recuerden que la bolsa de Estados Unidos cotiza a 25 veces de su utilidad. Es decir, la bolsa de Estados Unidos cotiza aquí. Y nosotros estamos por aquí. ¿Listo? El mercado está exageradamente barato. Precio de valor en libros. ¿A cuántas veces patrimonio están cotizando las acciones en Colombia? Muchachos, una empresa que crece y genera valor no debería cotizar a menos de su patrimonio. Empresas como Fabricato, ETV, están dando pérdidas. Están destruyendo valor. El mercado puede tener lógica o no que coticen a punto una vez patrimonio. Puede ser exagerado. Pero, pues, igual no generan valor. Destruyen, dan pérdidas. Entonces, esto puede ser, digamos, el mercado puede tener razón o no. Pero lo mismo que Coltejer. ¿Cierto? Y lo mismo que Canacol, que también está en una situación compleja. Pero Enca, punto tres. Una empresa que da utilidades. Corficol, punto treinta y cinco. Bolívar, tremenda empresa, a punto treinta y siete. Eso es exageradamente barato. PFSura dando utilidades récord históricas. Con un montón de plata. Con un negocio gigante. Punto cuarenta y cinco. Eso es absurdo. Sura no debería cotizar a menos de punto ocho, punto nueve veces. Muy barata PFSura. Éxito, punto cuarenta y siete. También exageradamente barata. BBVA, PEI, Grupo Aval. PF, Grupo Argos, punto seis. Muchachos, todas estas acciones que ustedes ven acá están extremadamente baratas. Terpel creciendo con utilidades récord gigantescas. Punto seis veces. Ni siquiera ha llegado a su patrimonio. Y de esta rayita para abajo, Bancolombia, punto ocho. De esta rayita para abajo todo está muy barato. Ahí hay que entrar a analizar la empresa. Repito, eso son valoraciones muy por encima. Uno tiene que mirar empresa por empresa. Cómo va el negocio. Si está creciendo. Si está generando valor. Si está dando utilidades. Hay que ver las expectativas. El sector. Muchas cosas. Pero en términos generales. El mercado colombiano está muy barato. La más cara bajo este múltiplo. Nutresa. Cuatro veces patrimonio. Y Promigas 1.5. Y 1.5 no es caro. Porque cotiza siete veces utilidades. Entonces, ni siquiera 1.5 es caro. Se ve caro comparativamente. Pero realmente es una empresa que también está muy barata. Entonces, el mercado general está demasiado barato por utilidades, por dividendos, por precio-valor en libros. Y yo creo que todavía hay muy buenas oportunidades. Pero también hay que tener en cuenta el riesgo del gobierno. ¿Cierto? Hoy estaban hablando de default, de reforma tributaria, de reforma pensional, de aumentar el déficit, de romper la regla fiscal. Todos los días este gobierno da una noticia peor. La economía destruida. ¿Cierto? Entonces, la economía no va bien. Pero si vemos un poquito más a largo plazo y pensamos que este nefasto gobierno va a salir. Ahí pueden haber líneas oportunidades. Yo no espero que el mercado se dispare en el corto plazo. Creo que estamos en tendencia bajista. En el mejor escenario nos quedaremos planos o laterales. Creo que más probable entre laterales y bajando que subiendo. Pero pues hay acciones que están baratas. Listo. El viernes, como les decía, tenemos el rebalanceo del H. Colcel. Estos son los estimados que publicaron Bancolombia y Casa de Bolsa. Noticias importantes. Ingresan dos acciones al índice. Ingresan Grupo Bolívar e ingresa Mineros. Aquí están también Grupo Bolívar y Mineros. Si ustedes ven, aquí están las acciones que más van a comprar. Se esperan compras en Grupo Energía Bogotá. Aquí también se esperan compras en Bolívar, en Celsia, en Mineros, en Ecopetrol. Listo. Especialmente compras muy importantes en Grupo Bolívar. Grupo Bolívar se esperan 116 días promedio de compra, que es mucho. Se espera Casa de Bolsa. Y Bancolombia esperada, que son 35 días promedio. O sea, 65 mil millones se estiman acá. Y aquí estiman, bueno, 32 mil, 38 días también promedio. Depende de cuál promedio tomen. Entonces, muchas compras. Se esperan ventas en Grupo Sura Ordinaria, fuertes. Se espera que vendan fuerte en Grupo Sura Ordinaria. Grupo Argos, preferencial de Bancolombia, algunas venticas, 18 mil y relevante. Un día de negociación promedio. Pero, pues, ojo a las compras estas de acá. Grupo Energía Bogotá, PF Sura, Grupo Bolívar, Celsia, Ecopetrol. Aquí hay otra, PF Aval. Bogotá también esperan compras. Ojo con esas compras. Y aquí también lo mismo. Grupo Energía Bogotá, Grupo Argos, Mineros, Ecopetrol, no. Mineros, Bogotá. Esperan compras fuertes. Y ventas importantes en Grupo Sura y en Cementos Argos. A ver, muchachos. En los rebalanceos uno no sabe si la acción que compran va a subir o va a bajar. Uno espera que suba si compran y espera que baje si venden. Pero, recuerden que uno conoce un lado de la ecuación. Digamos cuánto van a comprar. Pero tú no sabes cuánto van a vender. Entonces, puede que una acción que esperan que suba, baje. O una acción que esperan que baje, suba. Eso no lo sabe nadie. Entonces, estén muy pendientes del rebalanceo el viernes en la subasta. ¿Por qué? Porque normalmente se presentan oportunidades. Algunas acciones se disparan y uno las puede vender, aprovechar. Otras se desploman y uno puede aprovechar y recoger. Entonces, yo lo que hago es estar pendiente del rebalanceo. Les quería compartir esta información. Como vieron, el video estuvo carnudito. La bolsa de Colombia está barata. Tiene buenos dividendos. El año entrante se esperan buenos. Obviamente hay riesgos. Tenemos este rebalanceo. Yo creo que también hay otro rebalanceo del FTSE el viernes también. Entonces, van a ser dos rebalanceos. Entonces, eso va a ser un candeleo el berraco. Así que muy pendientes el viernes. Les estaré contando. Recuerden, tenemos curso análisis técnico. Está el concurso de la Bolsa Millonaria Abierto. Les dejo en la descripción los enlaces. Denme una manito, suscribirse, compartir, mándenle al grupo de WhatsApp de las tías. Recientemente el canal volvió a arrancar porque ustedes me han ayudado a compartir. Así que se los agradezco. Y no les dé pereza. Siganlo haciendo. Les mando un abrazo. Vemos en el próximo.